¿Qué te pasa? Sí, vamos a hacerlo ¿Ahora? ¿Con pico? Sí, eso también es verdad Yo creo que si me pide que haga una lista de acceso normal Y si me pide un DHCP normal Lo se hace Ahora lo que quiero mirarme es lo de IGPR ¿Quién está en la chat? Víctor y... O sea, y Ángel Ángel sí, me lo puedo instalar Pero para ahora no Más bien ¿Me lo pones? Voy, voy ¿Cómo es? Voy, voy, está tranquilo No puedes ¿Pero qué haces? Se ha puesto mal, se ha puesto mal Pero hermana, no, está... Eso, creo que lo han quitado Ah, no, ¿sabes por qué? Es por la bola, por la bola Tienes que quitar la bola Y ya te sube ¿Sabes? ¿Dónde está el bot? Ok Ay, I'm gay Buena Vale, vale Cuando tú quieras, bro Creo que de mí Bueno, anyway, si no me gusta Entiende que no, lo voy a jugar La verdad Dark, tengo curación en 5 segundos Ostras, mi colega Vale, mi colega ¿Has visto qué buena compra he hecho de una serie? Hmm ¿Lo repetimos? Vale Pues nada, yo voy con Ligero y con la serie hasta que me he encontrado La verdad Vamos a aportantear ¿Cómo está? Aunque quizá no esté Giljoy ¿Rober? Espéllate, bro ¿Dónde? ¿Qué pasa? Pues nada, que nadie me ha hecho puto caso La rey se ha ido a su puta bola A ver, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, pa? Mira, mira como vivo haciendo Banny Vaya mierda Un mote Buena Aparte Dice, parate Y eres tú el que ha activado eso Voy a cerrar con la pared Si quieres venir, ven aquí Te ayudo El omen, el omen Mátatelo Mátatelo Ahora es muy malo, tío Me he metido ¿Cuánto, 70? Nice, team, nice Ah, pues yo tengo vandal Ahora es muy malo, tío Bro, la bomba te la dejas siempre, ¿eh? Bueno, me la he dejado por primera vez en esta Son malos Por primera vez Bueno, los otros también parecían malos Y en fin No sé qué le ha pasado Nuestro equipo Nuestro equipo es que se ha flipado Ya Pero es que de repente han empezado a jugar Que no estaban jugando, tío Bueno, los humos estos, tío Me joden Que flipas Es aquí, ¿eh? ¿Dónde pasa? Aquí dentro Mamma mía, la que le he pegado Es que yo ya ¿El yo ya? Como jugador de LOL ¿El yo ya? Muy bueno El pollo YouTube De hecho, un grande Vale, queda la jet que se ha metido para ahí dentro Ah, se ha venido para acá Mi colega Así como Robert Lleva ahora Eh, 8 kills Ya no va a hacerse más kills Me voy a hacer Mira Si no hacen sus renders Me hago 26 kills O 24 ¿Cuánto te juega? A ver, sé verdad Dark Es mucho, fuera coña, ¿eh? Mira, vamos 5, 4, 3 3, 2, 1 El boost, pues coge Cortina de humo ¿La orbis? La cojo yo La coge, la coge, la coge Hermano, corre Que lento eres, tío Mira, va A ver Voy a cuadrarlo Aquí Nadie, ¿no? No, ahí vamos No hay nadie, no hay nadie Wow ¡Bof! Vaya pila he cogido, hermano Nada, de nada Estoy mirando palanca Estoy mirando palanca Y nadie me ve ¿Bof? Mira palanca Hombre, me dijiste Que teníamos que decirlo así, ¿no? Hombre, palanca Y yo me he hecho Me he hecho dos kills en palanca Y nadie me ve No, no ¿Quién ha sido palanca? Yo Están los dos ahí Vale, van a romper Mírate Mírate palanca Mírate palanca Estoy mirando palanca, hermano Ah, ya se ha acabado Escucha, es muy buena esa, ¿eh? Esa de dos Queda un enemigo Ay, me la ha quitado Mira, palanca Es muy, muy, muy buena, tío Escúchame, yo me he hecho cuatro kills No, tres kills Ahí por la puta cara, ¿eh? Claro, es que los pavos no me ven ahí Es muy difícil Tienes que estar mirándolo En plan, si no lo miras No te ven Tienes que saberlo Claro Vamos, tienes que saberlo A ver, yo creo que te da para otra ronda Y ya te pillan O sea Ya me jodería, ¿no? Bueno, ya Eh, pero muy, muy buena, ¿eh? Palanca En palanca, ¿eh? El pavo en una arranca te dice palanca, tío Hermano Corre, cógelo ¿Cógelo? Es que no sé si hay que cogerlo Pero bueno Es que no lo necesito Yo ya tengo ulti No, palanca, corre No, palanca, corre Está en palanca He pasado No, está aquí Oh, menos mal que es malísimo Vale, hay uno en mid Hay uno en side Hay uno en side Muerto Muerto en side Muerto en side No lo había visto, tío Palanca, ¿eh? Literalmente palanca, tío Mentalidad de palanca Otra vez En palanca Me estoy cargando a gente en palanca, tío Viene por aquí Ah, me ha matado uno Ya es que me han pillado Pero vamos Que nada trae, ¿eh? Vale Seguro es dark Y yo vaya paliza, ¿no? Yo estoy Yo estoy ahí Ahí a la derecha Pero tengo palanca, ¿vale? Hay otro Si quieres lo probamos Que me sale aquí Que sí, que sí Que hay otro, hay otro ¿El qué? Hay otro wall ¿Cómo? Que hay otro wall Bueno ahí En esa bomba Si quieres te lo pongo, ¿eh? Y lo prueba No, pero vamos a ponerlo aquí Que ahora tengo vandal Que antes tenía phantom Ah, bueno Y en distancia Nada, mierda Ok, pero yo No necesito Y encima tengo ulti Y encima tengo ulti Ojalá el surrender Hermano, hermano Es la hora Recuerda Corre, corre, corre Está aquí abajo, mía Muerto mi colega Eh, eh Back, 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 back Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Compañera Pero muy compañero Está ahí Lo tiene en palanca Literal Vale, ha muerto Literalmente en palanca Estaba en palanca, tío ¿Alguien tiene tablillas a mano? Me he machado ¿Y por qué he quedado yo solo Y no me he matado después a nadie? Porque ha tirado La mierda de esa la rumba Give it to me ¿Pisa ha matado? No, me lo puedo creer No, me lo puedo creer Give it to me Give it to me Give it to me Give it to me Bro, bro, bro Que cringe Que cringe Que cringe Que cringe Hermano, deja de hacer eso Por favor Que cringe, tío Voy a hacer un clip Corre, corre, otra Corre, corre, otra Corre, corre, otra Y me siento tan abierto ¿Te sientes tan? Cuidado Vamos, hermano Pero, pero Pero, porque no le pique ahí No me jodas que se ha marchado Venga, revive Ah, que no puede revive No puedo revive ¿Para qué es a revive? A la sky antes ¿Para qué? Bro, pero tú eres mariachi Para ciclarla, tío Ostras, el lómena es el mejor de este partido Esto es malísimo ¿Pero qué estás jugando? ¿Te lo has rayado o qué? ¿Ciclas carta? Sí, tío Queda un enemigo De hecho, a mi abuela la ciclé De hecho Para renovar, ¿no? Run, 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 run Uh, la de Alberto, ¿eh? Esa es la mítica jugada del 96 La de Alberto Guau, qué bueno, ¿eh? Esta es la mejor La mejor, ¿qué? Qué bueno es Se destina a ir por debajo de Roberto Vamos a ver ¿Dar? ¿Tengo dinero de sobra? ¿Queréis algo? ¿Berto? ¿Dar, Berto? Bro, se me ha salido de la partida, tío No me lo creo ¿Cómo? Mentira, hombre Mentira, Darber Perdona Perdona, Berto Romero ¿Pero? Ahí hay uno bueno, Disa ¿Dónde? No Bueno No, no Yo digo dentro Ha muerto Darber No puedo pasar contigo, eh Tío 20 Pues si no hay nadie Pero si no hay nadie, Darber Bueno Perdona, Berto Romero, tío ¿Cuántas bombas he colocado ya? Meto Muro en back Eso creo que viene lo mismo ¿Quién es el mensajero del mensajero, tío? ¡Quítate, quítate! Perdona Eh No Está aquí, está debajo Abajo Mala mía Como uno muerto ahí, eh Ibrahimovic Está jugando con Ibrahimovic Qué fuerte No me jodas, a ver Perdona A ver Ibrahimovic ¿Dónde, bro? Mira el segundo Ah, Ibra... Ah, yo creía que era del otro equipo Ibrahim Oh, my God Ibrahimovic, tío Ibrahimovic Ibrahimovic, la pleasure ¿No es su eco Ibrahimovic? ¿Qué? ¿No es su eco? Es su eco Es su eco largo, eh El pavo que mide 2 metros Es su eco malo, tío De Suecia, tío Está aquí esperando Con la yache Buenas ¿Nos va a revivive? ¿David? ¿David? Hay que diga revivive Revivive, tío El daño ¿Me libras a Ibrahim, el cabrón? Es que va con la mierda esa, tío Parece que lleva chato En Corea Mira, vamos Plantan el humo, bro Da igual Que era un matox No, no, no Su eco grande y gitano Ah, ah, ah Joder Que un lucky Recargando Arbiente Su eco grande y gitano True Nada, llevo unas ronditas de... Un poco tal, ¿no? Un poco primo, sí No acabaréis con mis aliados Buenas El colega no le lo está muy lejos, eh Buenísimo ¡Ech! Morid por nada Oh, GG GG es reina ¡Uh! ¿Qué voz tienes, eh? ¿Quién? ¡Eh! ¿Te acuerdas que te dije? Voy a terminar la ronda Con 26 o 24 aquí Yo 21 Dale Darberto en Twitch Para más Para más Ice conmigo Follow wind, Darberto Desde que veo a Darberto Este cuchillo No es un NFT ¿Cuál? Este es Ah, vale Sí Pero tiene rareza Yo lo vi Ay, no He matado a la torreta, tío Tienes para revivar Tienes para revivar No, me cago en la puta Apunten, apunten Mi compa me ha cegado, tío El conchito madre Lo sé Estaba como bloqueado ahí Me ha bloqueado A la derecha, Robert Ya, pero yo me cago ahora de la izquierda Que han jugado más mala madre Bueno, no es una ronda nada No, no, no Vamos a ver No, no, no No, no, no No es lo que Lo que no es lo que Lo que no es lo que No es lo que No es lo que 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 Escúchame Y yo Que coge tú la orbe Rápido Voy, voy, voy Pero hay que tener cuidado Que no es que Ha metido muro Lleva los tiros Berto Romero A la Corre Está aquí, está aquí, está aquí Que me lo voy a hacer Ah, se canceló Se ha cagado A la Pero ¿Qué estás pegando aquí? La cienpa no Cienpa no Que pro, cabrón ¿Pero por qué no lo has puesto? ¿Y yo? ¿Te has ido a matar a qué? Sí, porque lo Vamos a que me ha dicho Vamos a que me lo hago Pero vamos a dejar ir Vamos a que me ha dicho Dejad ir tirado Mal tirado No se ha podido escapar Un poco troleada Por parte de Yu No No, ahora le diré A Berto Romero Que me compre ¿Te has visto una persona Con más asistencia que yo? Pregunta serio Yo No, pero es que Tú lo que haces Es ahí Intentar darle Yo es que me hago las kills Ya da igual la bola Voy a hacerlo sin bola ¿Vale? En plan Sin quitar la bola A ver qué pasa Yo creo que no se tiene No, no No, no No, no la jugamos Está un poco Berto Qué guapa está aquí Un tío de pipa normal Voy, eh Cuidado Berto Ha metido muro Ahora No puedo pasar Ha metido ulti aquí Pírate, pírate Pasando Joder bro Está Berto tío Te lo ha quitado Es que está Berto Corre bro Vamos en la Seventi y forse Se ha bajado Se ha bajado On the wall Coge la ribes Que hace más daño Enemigo a la vista Te visualicé Cuatro segundos Cuatro segundos Two One Go Revive Que diga curative Ábrete No te cierres Cuando venga Te abre Hostia Qué puto malo ¿No? Ahí Ahí Y sin ribes Nada Mierda Quedan Diez segundos No te da Tiempo Y Está un poco Apasiguado Es que Es que Bro Que me ha cerrado la puerta Es que iba a tardar demasiado en romperla No Vean esto Si se parte de nada Son cuatro con el cuchillo Son cuatro tocas con el cuchillo Si 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 Todo así Enna En fin Que quería que más segura Para asegurar tanto Darberto Supongo que Darberto No ha hecho vanity Si no te hubiera Ya pero si tampoco cree que me oyeran No digo para venir para acá Enna con la última Enna con la última ¿No? Bien Y va a gastar yo ya info Ay Están haciendo la Están haciendo la nuestra La palanquera Tío Me han hecho palanca Me han hecho palanca Me vi yo ahora Ve Creo que nos remontan Tío No, no, cállate No, no No lo digo Me vi yo ahora Ve, ¿vale? Vale En verdad deberíamos de Debería de comprar Vamos esto Y cortamos Cortamos palanca Me voy a quedar aquí Si Por si palanca Yo estoy con una sheriff aquí Es que cuando se asome Se va a llevar un headshot Vamos mía Vamos mía Cuando oiga Es de esa visa, ¿eh? Están aquí Están pasando No, no hay palanca, ¿eh? Enemigo El denegando visión Ahí Ah, creía que era uno Bueno, pasamos Pasamos Vale, tengo muerto Está con palanca, ¿eh? Cuidado Bueno ¿Con palanca era? Tenía palanca incluso ¿Inclusive? Inclusiva, tío Tenía una palanca inclusiva Vamos para allá y cortamos Y lo asimbo ¿Compro espectre o me quedo con esta? Otra ronda ¿Cuál tienes? ¿La sheriff? Te lo he matado, bro Quita la sheriff Tú eres pobre, tío Soy un rico sin aparentarlo En verdad creo que no voy a comprar Y me voy a piquear las pestras de este hombre Nada Esto no es Las pestras de la mía Ah, no, no No es la mía No Espérate, mira Te voy a enseñar un truquito Mira Vale, pues no Que no hay nadie Mamoni Mira a mí Sigue con la hada Es que he pesado No hay nadie No hay nadie Pasa O sea, calcio Piqueaba un dedo allí Voy a darle a la puerta a esta gente Yo creo que van a rotar, eh Incluso Don't push Sí, yo creo que voy a pushar un poco Escúchame Eh, no Ibra y movidor Escribió Ibra Vale Me he salvado Recarga Spike Soltada en mid Spike a la vista en mid Back, back, back On this Espera Voy a señalar Vale Que buena Que buena mi colega de Alberto Tío No estoy matando Porque yo dije que me ibas a 24 Y quiero esperarme a la última Para serme a 24 Ah, vale Entiendo, entiendo Pero vamos, si no ya Me voy a quedar a palanca ¿Palanca? Ok Es que mira Mira la palanca Por donde está conectada, tío Por este hilito, eh Mira ¿Verdad? Mira Es que literalmente es palanca A ver, oye Si pone muro ¿Dónde está ahí? No hagas nada No hagas nada No hagas nada Eh ¿Puede ser espada? Ah, no Tiro humo Con cautela ¿Puede ser? Esme, India Os hago aquí una rotación rara Info Info Hay uno en A Homene Homene Están entrando A Dos Oh Oh Vale Tiro el slow Me ha quitado El cabrón set este, tío Está aquí, está aquí de atrás Ayúdame, ayúdame Entra conmigo Aquí Ahí, ahí Ah, ha pasado Le tiro el slow Bueno, ya está Le falló el slow, de hecho Creo Ah, no Ha caído bien al final No hay problema Punto decisivo He dicho 24, 26 Como me hagan una Solo una, tío Y me hagan 25 Me rayo, tío Me voy a hacer 26 Ahora tengo res Ahí empalanca Hermano Hermano, ese hombre Puedes dejar de tirar Armas Aquí Here is me Bro He quitado mucho Corre Ponga eso y revive Voy Ok, David Tenemos la bomba, de hecho Se está haciendo TP aquí Queda ese Queda uno Queda Berto ¿Pero esto Romero? No es Tomillo, no es Tiene que pasar por aquí, eh Nite Nite que tiene que venir por aquí Se ha tirado John Aguni, eh Cuidado Muerto mi colega No es lo pobre Me ha hecho 25, tío Eché un lucky Yo 20 Oye, pues buena partida, la verdad Un poquillo malo Mis colegas Thank you for following Seyaled Thank you I love you Nice Nice match, bro You wanna follow Oh, MVP match 30 puntadas, bro Oh my god I love you